Ah, llegamos, mi nombre es Chau. Hola, yo soy su amigo de las noticias, Cajo. Sí, porque lo que pasa es que yo tengo una enfermedad que sin querer a veces me... Oigan, nosotros venimos a darles las noticias. ¡La noticia! Hay un problema. ¡Fíjense qué! ¡Los maestros reprobaron! ¡Para creer lo que se siente! ¡Mira! ¡Chupa! ¡Otra noticia! Fíjense que en Pemex stream dirán a 30.000 trabajadores y aún así tenemos 70.000 trabajadores más de los que necesitamos ¿Sabes qué le dijeron a todos los mexicanos? ¡Chupa! A los mexicanos les recomiendan que tomen sus anticonceptivos ¡No corten, no corten! ¡Es parte misma! ¡Chupa! ¡Pero me dolió mi caño! ¡Pertóname! ¡Para que se entretenga! ¡Chupa! 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 ¿Y ahora? ¿Eh? Viene algo espectacular ¿Desde que se trata? ¡Chupa! ¡Claro que sí! Yo se lo voy a contar pero ¿no? Es muy emocionante decirle a uno que va a costar bien bonita y bien emocionante ¡Chupa! ¡Hasta salpicaces! ¡Nos vemos pronto aquí en el circo! ¡Adiós! ¡Chupa! ¡No olviden ver las noticias con los payasas! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chupa!